Como se recuerda, Kubas denunció en Facebook que tuvo que pagar ese barra 9,60 por un depósito de dólares americanos 620 que hizo en billetes de dólares americanos 10 solo para que le cuenten el dinero. En su post, Mary Kubas explicó que depositó un total de 62 billetes de dólares americanos 10 cada uno. Es así que el BBVA continental le hizo saber que tenía 32 billetes más de lo que está permitido depositar sin cargo adicional. La polémica denuncia de Kubas se viralizó en las redes sociales y fue así que la SBS anunció que la eliminación del cobro por comisión por el conteo de billetes y monegras en las entidades financieras del país será a partir del sábado 21 de enero. La medida se publicará el viernes en el diario El Peruano.